volando a los lindos con el siguiente vamos con el siguiente vamos a escuchar a don coscuchuela con cosquera rottweiler inc se marica tiene temas demasiado buenos legendarios como cuida guau guau como prrún como cual más a ver como nananau como bueno en cantidades como yo no sé bailar mucho tema yo no sé bailar excelente play entonces vamos a escuchar al caldito al sidán coscuchuela no mentiras y dando al caldito sí pero bueno se mantiene demasiado demasiado flow oscuro en la m3 x7 vamos a ver si sigue igual porque hace mucho no escucho un tema de él vamos a ver si es como los viejos tiempos y donde esa city de chimba los popayán y popayán el príncipe y la visión vaya en el centro de está diseñado a la perfección para entrar a cualquier barrio caserío vamos a ver qué tal se llama m3 x7 m3 x7 es que me toca hablar muy duro porque sé que no puedo estar muy abajo se ve como el caserío no sé dónde está mucho pero esta es la realidad de la cámara no como de película con la frente en alto sabiendo que no se pueden hacer el culo de frente que tiene mi hijo si lo tenemos uno puede decir eso porque aquí a unos años nos coge la no puede recorrer los cargos sube la copa arriba bandido que si entre nosotros no hay algo por ahí estaría spider-man aliche y lo que estaría el país de 1 no mantendré volando lo lindo evito como se van del manito y no vuelven en el que se quiere es que no se resuelven pero aquí seguimos que era el caserío y sin olvidar mi hermanito que hay que tocar el tiempo no para ni afuera pues sale spider-man de la balacera por eso brindamos por los que se fueron y nunca olvidamos los borigua guerreros esto es para todos los que se han caído y los que faltan por caerse en el ese marido que se hizo colocar cabello casa y dos opciones dejarse o defenderse en el caso se puede hacerte rico te quedas pobre y visto depende como maniobra aquí estamos los que somos y somos los que ya estamos la llevamos ya había cabeza mucho y valenciaga esa frase legendaria estamos los que somos mi hija estamos los que estamos de la riqueza tu palabra en la que pesa y judas nunca tenía hostilla en nuestra mesa y que oco facturando 24 horas si nos visita la pancora su ventola ametralladora y alquilo un apartamento dibuciendo para un pueblo tú sabes por ese que estás llamando para arreglos muchos palos que estamos dos chos palos que no están tres palos iraníes que ya no sube la copa al aire yo brindar por el case seguimos el video el video está muy pro pero ese marica ahí está en un escenario nomás él está ahí en un escenario ahí sentadito y atrás es como un fondo verde y ahí ya le ponen todo eso creo yo no todo eso es con inteligencia artificial por eso brindamos por los que se fueron y nunca olvidamos los borrigua guerreros para los barrios para los pastiles y una vela plástica él por nuevas de caja la cubana y la plástica y los tios con un cast talento tiradores el apuento por seis movimientos dos se guarda los apartados para que las seis por one no pasan de moda no y sus médicas cantantes a pesar de que tengan tanta plata ellos siempre van a elegir las seis por one la mayoría se pone las seis por guantes bastante fría aquí no se confían en tu sombra el que me nombra lo metemos debajo de la alfombra y es que todos los días todo un desafío por eso es que no pasa una noche sin que suena un palo prendido tocan no quieren guerra quieren guerra pero se les olvida que el cajón no abre después de que se cierra se les olvida que la muerte no pide permiso y no hay espacio para todos en el paraíso anoche me tiré para atrás para jugar iba a pedir un deseo pero en verdad no pedí nada porque ya estoy acostumbrado las cosas están como está he visto como vienen y como los brothers se van todos hemos tenido pérdidas de parceritos no y eso es bastante difícil y si no olvidar mi hermanito que el tiempo no para ni afuera tampoco te avisan de la balacera por eso brindamos por lo que se fueron y nunca olvidamos los morigua guerreros si te pillo por la calle dice si te pillo por el área dice de la suerte y que siempre va a ver gente viva que para uno están muertos y al igual gente muerta que se mantendrán vivos por siempre en nuestros corazones el príncipe el mueca el guay la en excelente un par se me gustó demasiado le meten muy sabroso porque fue algo diferente todos los días hemos estado escuchando puro trapo entonces al escuchar algo así es como que ya hubo la mente se me se me despeja bien chimpón